El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios. Con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealma. El radar de los barrios. Pogamos fin a los atropellos. Denunciando las mentiras. El radar de los barrios. Con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Acá construyendo esperanza. Construyendo proactividad. ¿De qué sirve la quejadera? ¿De qué sirve la merce, las magulladuras, las heridas, los golpes? Eso no quiere decir que los golpes no existan, que no sean reales. Claro que existen. Vivimos en este momento en una situación de mucho atropello. Pero es muchísimo más importante darle entonces relevancia a los esfuerzos que se hacen desde el pueblo, desde la base social, para responder a esos atropellos con movilización, con unidad del pueblo, con integridad, con firmeza. Siempre dentro del marco de la ley, siempre dentro del marco de la constitución, siempre dentro de la protesta pacífica, pero contundente. Eso fue lo que pasó ayer en Cariaco. Tuvimos la fortuna de hablar en pleno desarrollo de los acontecimientos, en pleno desarrollo del paro cívico, con el profesor Miguel Vázquez, uno de los voceros de esta actividad. Hoy vamos a contactar nuevamente al profesor Vázquez y también a otros habitantes, a otros ciudadanos de Cariaco que participaron de esta protesta. ¿Por qué? Ah, bueno, vale, por una razón elemental. Cariaco en este momento es, como ya lo fue en septiembre del año pasado, una muestra, un ejemplo, una lección que tenemos que aprender los venezolanos, entre otras cosas, una lección de unidad. Cariaco, porque, bueno, tenemos 15 años de un discursito que ha tratado de dividirnos entre buenos y malos, rojos y azules, apátridas y hijos de Fidel, cosas por el estilo. Entonces, ayer se dio una hermosa lección de unidad venezolana en una jornada de protesta cívica y contundente. De nuevo tenemos en línea al profesor Miguel Vázquez. Profesor, bienvenido una vez más a esta en su casa, el RAR de los Barrios. ¿Pudiera darnos un balance de la jornada del día de ayer? Le escuchamos. Muy buenos días, amigo Chubo Torreado y todo el equipo de RAR de los Barrios. Muy buenos días a Venezuela y, por supuesto, a la sala situacional de Miraflores, que escucha mucho el RAR de los Barrios. Y ojalá estoy más tranquilo y con los titulares de la prensa y la información de los cuerpos de seguridad del Estado. Se entiende que Cariaco ayer vivió una jornada de paro cívico, ciudadanos, firmes, muy contundentes. Hubo un esfuerzo míope de alguna gente que pensó amedrentar a los docentes, a los contratados. Y, sin embargo, esto fue doblegado por la firmeza y el espíritu ucayaqueño, el sentido de identidad, todo. Al extremo que el alcalde se dio obligado a venir también junto con los concejales, la dirigencia media del PSV, de todos los partidos, los comerciantes, los estudiantes universitarios, educación media, los consejos comunales. Fue una gran jornada unitaria. Por encima, como dice tu publicidad, de la polarización que es una trampa, porque ante todo somos ciudadanos. No importa nuestra militancia. Y todos los ciudadanos quieren vivir bien. Todos los ciudadanos quieren que haya trabajo, que haya respeto, que haya valores, que haya promoción de la educación como fuente de la formación de los criterios en el país, que haya una prédica con el ejemplo de los gobernantes, que respeten a los demás, que cumplan su trabajo, que haya promoción de empleo. Todo eso se ha juntado en Cariaco en los últimos tiempos y nuevamente allá lo demostramos con un paro de 100% de efectividad, llamando la atención para que el gobierno intervenga urgentemente para evitar que este Cariaco y todos los Cariacos del país se conviertan en un cementerio y una desesperanza y una pérdida de futuro, porque finalmente se va la vida. Llega la angustia, la zozobra, porque la AMPA, la delincuencia tomó las calles. Y las policías, bueno, bien, gracias. Y los mejores de ellos que querrán trabajar no tienen motos, no tienen carros, no tienen seguridad social, no tienen buena sede, no tienen equipo, no tienen incluso un acercamiento con los sectores críticos de la comunidad porque los regañan. So pena de que entonces se están aliando con gente que está en contra del gobierno. Bueno, no, por encima de todo eso está nuestra condición ciudadana. Al gobernador le hemos hecho denuncias, reuniones, propuestas, cooperación, asamblea. Bueno, todos nos hemos puesto a la orden. Al final llegamos a este paro. Y queremos que entonces el paro llame la atención para que, para Sucre en general y para Cariaco, muy en especial, se define una parte de un plan de seguridad integral donde nosotros, como sociedad civil, también participemos, cooperemos en la promoción de valores. Pero también entonces que haya prevención, que haya patrullaje, que haya de cualquier manera eliminación de la impunidad, que haya garantía social para los policías y tengan ganas de trabajar y no sean presas de la tentación de algunos delincuentes. Pueblo tan pequeño, va a haber, y repito, el ejemplo de Cariaco como parte de los pueblos del país, haya asesinatos, haya sicariatos, haya tráfico, microtráfico, haya cagüetería policial en algunos momentos, haya dejadez, bueno, haya, como te digo, atracos a mano armada por doquier, sobran las casas, en los hogares, hasta el secuestro. Y bueno, ¿cómo van a prosperar estos pueblos? Que viven del turismo, que viven de la agricultura, que viven del comercio. ¿A quién le van a ganar venir? Entonces, ¿quién nos está castigando? Por supuesto, nosotros tenemos que llamar la atención al gobierno, al gobierno regional, que tiene la autorización del poder nacional en el Estado, para aplicar todos esos planes. Al gobierno nacional también tenemos que llamar la atención, que tiene la obligatoriedad constitucional en el 55, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El problema entonces de la delincuencia y de la inseguridad es un problema de vida. Se nos explotó en la cara todo. Urgente hay que sentarse a tratar este problema sin media cinta y sin elementos politiqueros, nada más de promoción de consignas generales. No, hay que atender a los alcaldes. Ese alcalde de ayer, yo no sé a qué se someterá el alcalde Ángel Ortiz de Cariaco. Salió a acompañar a su pueblo, eso tiene que llamar, y él es del oficialismo, es del partido movimiento electoral del pueblo, es del pueblo patriótico. Salió con la gente del PSUV a pedirle al gobernador atención a la situación de Cariaco, a pedirle al ministro. Y bueno, esto dio algún resultado porque drenamos, porque el pueblo quiere una respuesta. Y ayer mismo, la Comisión de Política Interior, la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento Nacional, presidida por el diputado Elvis Amoroso, nos llamaron para un derecho de palabra en la comisión en el día de mañana. Allá vamos a estar también con nuestros documentos, con nuestras pruebas, con nuestras cosas, con nuestro ruego, que no es un ruego, por decir la palabra más humilde, con la exigencia del cumplimiento del derecho, el deber que tiene el gobierno a atender la seguridad de los ciudadanos. Con nuestra solicitud para que le transfieran recursos, o al gobernador, o al alcalde, o a quien sea, para que hagan las inversiones necesarias. Pero también para que se atienda con políticas preventivas, con unos equipos coordinados de las mejores policías para que funcionen en Cariaco. Y como Cariaco está en el centro del Estado de Suque, bueno, ayude a irradiar su acción a los municipios más cercanos. Estaremos muy pendientes, profesor, de ese derecho de palabra ante el Parlamento, la Comisión de Política Interior, para, bueno, referir qué ocurrió con eso. Muchísimas gracias al profesor Miguel Vázquez, desde Cariaco. Y ahora vamos a escuchar de inmediato al señor Pascual Guizandi, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Cariaco. Señor Pascual, bienvenido al Rar de los Barrios. Muy buenos días. En su opinión, ¿qué resultado tuvo la acción de ayer? ¿Y qué podemos aprender los demás habitantes, tanto del resto del Estado Sucre como del resto de Venezuela, de esa jornada? Le escuchamos. Muy buenos días, Chubo. Gracias por este momento que usted nos da para que el país nos escuche. A través de tu espacio, a través de tu comisora, porque sabemos que es un espacio que le da una ventana donde los pueblos desasistidos puedan decir sus plegarias. De verdad, ayer fue algo maravilloso. Al igual que cuando el mismo paro que se hizo para la cárcel. Ayer fue un paro cívico multicolor. Multicolor y familiar. Donde la gente se abocó a ese paro para decirle al gobierno nacional y municipal y regional, vean para acá. Aquí está un pueblo unido. Una sola familia. Donde todo el mundo con sus niños, con sus nietos, estuvieron participando aquí. Donde no hubo mezquindad política. Donde no hubo protagonismo personal. La Cámara de Comercio hizo ese llamado. Como al igual que lo hizo cuando la cárcel y la gente entendió. Y la gente entenderá siempre. Cuando se unen los mismos pensamientos. Sin mezquindad. Autogridando partidos políticos y cosas personales. Y luchando por una sola causa. Vencerá. Y nosotros como cariacheños sabemos que nos levantamos con esfuerzo. Vivimos de último y treinta. Vivimos del poco turismo que nos dan. Y si nosotros permitimos que ahorita este poco pequeño se prolifera en el municipio, va a acabar con la economía de este municipio. Este es un municipio que está en el centro del Estado Sucre. Que une a Bolívar con Monagas. Y une a Guiria con el occidente. O sea, que es un municipio que debiera estar bien formado y dotado de policía y infraestructura universitaria. Porque yo creo que es el punto de encuentro entre el Estado. Muchísimas gracias al señor Pascual Guisanti, presidente de la Cámara de Comercio. Ahora vamos a escuchar a otro habitante de Cariaco, el señor William Arcai. Señor Arcai, bienvenido a El Radar de los Barrios. Esta es su casa. Cuéntenos de su experiencia personal. ¿Qué vivió usted ayer como ciudadano, como habitante de Cariaco, en el marco de esta protesta masiva? Le escuchamos. Muy buenos días ante todo. Ayer me pareció una acción demasiado bonita, bella, y que todo el pueblo en general salió a demostrar con hechos que sí se siente desasistido en cuanto a la materia de seguridad. Ayer, pues, salimos todos allá a la entrada de Cariaco a manifestar pacíficamente y sin tendencia política alguna, a hacer ver al pueblo en general y a toda Venezuela por los rigores que se está pasando aquí en el pueblo. Los pequeños comerciantes, que somos en su gran mayoría, aquí en Cariaco, estamos encerrados. Tenemos rejas para poder medio garantizar la vida y el bienestar de nuestros empleados y de nuestros locales y de la vida propia de nosotros. Así que, pues, yo creo que sí, sí, sí llegó el mensaje. Sí llegó el mensaje porque ya se están dando respuestas. Esperemos, pues, que se cumplan. Que se cumplan porque es la realidad y es lo que necesita urgentemente la población en general. Muchísimas gracias al señor William Arcae. Muchísimas gracias a todos los habitantes de Cariaco. Rojos, azules, amarillos, blancos, verdes, multicolores. A todos los habitantes de Cariaco. Porque desde allá, desde el corazón del Estado Sucre, nos están dando una importante muestra a todos los venezolanos acerca de cuál es el camino, caballero. El camino no es ni la resignación, ni la sumisión, y tampoco es la histeria, ni la confusión entre el malestar y la locura. No, no, no. El camino es la lucha organizada, unida, pacífica, contundente, masiva, incorporando de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, a todo el mundo en la lucha contra el enemigo común. Ese enemigo común es el poder insensible e irresponsable que no brinda seguridad, no cumple con los servicios públicos fundamentales, no cumple con sus propias promesas. Y esto se hace desde un pueblo que, hay que decirlo, mira, así suena dramático, Chico Cariaco se negó a morir, ¿vale? Es que no vamos a recordar que el 9 de julio del año 1997 un terremoto asoló a esa población. Asoló, ¿vale? Hubo una situación muy dura en Cariaco, hace apenas 17 años. Eso fue en el 97. En el 98 ganó las elecciones el señor Chávez. Desde entonces para acá, puro bla, bla, buchi, pluma, cuentico, ¿me entiendes? ¡Cuentico! Y, bueno, eso ha generado el que un pueblo unido se levante y frente a los cuenteros, bueno, se ponga la decisión ciudadana de exigir sus derechos y de reclamar la atención necesaria para que esos derechos en efecto puedan ser ejercidos. De verdad, nuestra palabra de agradecimiento a el bravo pueblo de Cariaco. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.